Amigos de Corral Victoria, estamos aquí en el creyero Doña Laura, de Don Rafael Toro. Él le compró esta propiedad a Don Jorge Lacer de la Fontena hace 12 años. Y formó un precioso centro ecuestre. Y formó un precioso centro ecuestro. Bueno, aquí estamos con Don Rafael Toro y la familia González. Cuéntame Rafael, cuéntame primero cómo llegaste a este campo y cómo estás relacionado con la familia de Rubén González. Hola Arturo. Primero, saludarte, qué gusto que estés aquí. Te agradezco tu visita. Aquí estamos, en este lindo rincón. Estamos en... ¿Cómo se llama el campo este? Este es el campo de los manantiales, antiguo campo de Don Jorge Lacer. Yo le compré a él este campo en el año 2000. Y aquí he formado el criadero Doña Laura. ¿Cuánto tiene de cerro aquí? ¿Cuánto campo esto? Este es un campo grande. La verdad que son mil hectáreas. Ya. Puro cerro que sirve para andar los caballos. Esta zona se llama Alhue, ¿no es cierto? La zona de Alhue, así es. Y junto con el campo que le compré a Don Jorge, heredé lo mejor que tenía Don Jorge que es a esta familia González. A su compañero de toda la vida, al Tata González, a Don Rubén, que ahí lo tiene. Estamos mirando. Y a sus hijos, que han sido los que han ido ayudándome a formar mi criadero. Junto a él también hay un nieto del Tata aquí, Gabrielito, que ha sido un gran aporte para ayudarnos a correr tantos caballos que estamos formando. ¿Tú corres con un hijo? Yo he corrido con todos los González aquí. Mi compañero firme ha sido Pedrito. Ya. Y ha ido cambiando las cosas y la verdad que en esta temporada estoy con ganas de correr con mi hijo Martín. Ya. ¿Y tu hija también? Y mi hija también. Fanática de... ¿Ella que es famosa de la rienda? Famosa en la rienda. Lo dejó un tiempo y este año está con intenciones de volver a mover un poco. Ya. Tata, ¿podemos conversar un minuto? No, no, pues. Oye, Tatita. Nosotros nos conocemos hace muchísimos años. ¿Tú cómo llegaste a los tiempos? Yo te conocía ya cuando estaba en San Agustín. Claro, en el año 64. ¿Y tú eres oriundo de dónde? De Pela Arco. ¿Tú eres de Pela Arco? Claro. Ya. ¿Y tú llegaste con los...? Con Sergio Bustamante. ¿Con Sergio Galito allá? Claro. ¿Y qué caballos había en ese tiempo allá en Trongol? Bueno, el año... cuando llegamos nosotros estaba la yegua de Sideria. Ya, ¿del tiempo las yegua buenas? Claro. ¿La beldad? La beldad, la aclamación. ¿La malta? La malta, la cortesana. ¿Qué equipo de yegua había? Estaba el Quillacón también ahí, tuvo un tiempo. ¿Cómo? El potro del Quillacón segundo. También no lo tuvo don Jorge allá. ¿Tú alcanzaste a andar en el Quillacón? Sí. ¿Y qué tal era el caballo hoy? Sí, un caballo regularmente bueno. Ya. ¿Pero no lo alcanzaron a correr todavía, hijo allá? No, 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 no lo reprodujo don Jorge ese caballo. Ya. Oye, ¿está el apurado también en ese tiempo? Claro, el apurado llegó después. Ya. Llegó después y ese caballo se estuvo corriendo y anduvo bien. ¿Y tú qué caballo? ¿Tú cuando empezaste a trabajar caballo ya en ese tiempo? No, yo empecé, nosotros llegamos en el año 64. Ya. A con don Jorge, a San Agustín. Y yo al año, los dos años después ya empecé a trabajar caballo. Yo fui ayudante de don Sergio Gustaván. Ya, ah, con Sergio llegaste. Claro. Ya. Cuando Sergio estaba en la... Cuando Sergio era uno de los grandes jinetes de Chile en ese momento. Claro, claro. Y Galo, ¿era jovencito todavía? Claro. Ya, y ahí empezaste, tú empezaste a... ¿Corrías de repente así con Galo, con Sergio? Sí, bueno, como a los dos años que estábamos trabajando ya me echaron a correr. Ya. El primer rodeo me acuerdo, me acuerdo el año... Corrimos con Galo en Longaví. Ya. Fue la primera vez que nos ganamos y que me gané un Champions con él. Mira. ¿Y te acuerdas el año siguiente con quién corriste en Longaví y premiaste? Ah, con el... ¿Conmigo? Sí. Sí. Fue la... Bueno. Ahí ya la fama como que se anduvo perdiendo un poco. Ja, 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 ja. Bueno, y después, Tatita, ¿qué trabajaste tú? ¿Te acuerdas ahí? El primer caballo que trabajé, el caballo que le regaló a un rolo a un Jorge, el Chalán. El Chalán, ahí lo trabajaste tú el Chalán, el famoso Chalán. El primer caballo que saqué. Ya. Y justo en un rodeo en Yerba Buena se le accidentó el caballo Capricho a un rolo. Ah, el negro, sí. Y a un Jorge le regaló el Chalán. Ya. Ahí lo trabajaste tú el Chalán. ¿Y después qué caballo ya empezaste de los de Jorge ahí? Bueno, ahí tuvo unas yeguas, unas yeguas nuevas que había, no me acuerdo el nombre, ya en ese tiempo. Y empecé de frentón a trabajar caballo. Ya, ¿después? Y seguía después, se separó don Sergio Gustamante de don Jorge y contrató a don Claudio Cardamini. Ah, claro. Y ahí, a trabajar en equipo con don Claudio y don Jorge. Ya. ¿Y el coque corría también en esos años? Ya. Sí, porque con Jorgito corrimos harto también. Y tú estuviste ahí hasta que le expropiaron a Jorge, ¿no? Claro, porque fue en el año 71, parece que fue cuando los vinimos para Curicó. Le rendaba ahí a don Hernán Cardemil. A don Hernán Cardemil. Sí. Y ahí estuvieron en condiciones bien difíciles, ahí digamos. Había poco espacio. Había problemas en ese tiempo. ¿Y tú ya estabas casado? Sí, ya tenía los chiquillos cuando estaba... ¿Y quién estabas de estos hombres vivos ya? ¿Cómo? ¿Estaban todos ya nacidos ya? Sí, claro. Ah, ya andabas con toda tu familia. Sí, sí, son tres hijos de la familia y tengo ocho niños que son medio hermanos de ellos. Ya. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste ahí donde Hernán Cardemil? Estuve como tres años. Ya. Ahí tenían una yegua valla, me acuerdo, que una vez me prestaron para correr en el rodeo teno. ¿Cuál es la simpatía? Sí, esa de a ver si... No, no sé, no sé, una arquillacón parece que era de las compradas en Chanca a lo mejor. Ah, la yuya, sí. Sí, una de esa, me acuerdo, me la prestaron y la corrí una vez en teno. Ya. Una vallita chica muy encachada. Una vallita coispa. Esa. Ya, esa. Ah, ¿es la yuya la que es gran reproductor ahora? Sí, pues la... Ni me acordaba de eso. Una yegua ahí, jaquillacón que compró... Esa misma. Que parece que usted... La ronda. Y esa hercia, parece que usted no la corrían y andaba... Sí, la corríamos poco. Eso. Andaba para el préste ahí. La sacamos un rodeo ahí que se dio a un claudio, se enamoraron de la yegua y la vendió. Tenía orden de venderla, don Jorge. Ya, claro, porque yo me acuerdo que la corrí, la premié en Curicó, y yo me acuerdo que en ese tiempo los premios eran escasones, así que... Farto celebrarla. Oye, tatita, ¿y cuántos... Después del Nancar de Mil ya compró acá, Jorge? Claro, pero nosotros llegamos al año 75 aquí, en marzo del 75 llegamos aquí a Curacay. Ya, ya Dios, don Hernán tenías una casa ahí, te prestaron una casa para vivir. Claro, tenía una casa ahí, nos fuimos a arrendar, para tener en el puerto los caballos borcheros y... Y una casa para que viviera yo. ¿Y con Hernán compartiste harto, digamos? Hace mucho tiempo, todo el tiempo que estábamos los pasados burros ahí, es con don Hernán ahí. Y a Hernán los caballos le encantaban. Todos los días, todos los días de la semana a caballos, tarde y mañana. ¿Y te sirvió para aprender cosas nuevas también? Porque iría a don Ramón, Hugo, irían todos ahí. Irían todos, irían todos para allá. Mira, qué bonitos tiempos esos. Y después, en el 75 se vinieron a... A Curacay. Acá, a Curacay. Y ahí, ¿qué caballos tenían en ese tiempo ya? Ya. Ya.